Ven, ese es el primer reto Cristian Ahora, continuaré con el otro Cristian Santísimo Buenas, Martín Vaca Me llamó esta noche porque me comenta que ahora vamos a ver algo muy impactante Pues no sabría decirle para qué me llamó Así es Cristian, primero que nada te hablé para Porque me voy a tomar el riesgo y va a ser la primera y la única vez que Dios Esto captado porque si no hubiera las reglas contra mi religión Por eso ahora traje a este muchacho que es de la iglesia por si se sabe, le controlo un poco Y ahora me han traído un muchacho exorcizado Cristian y nadie lo puede ayudar Y me comentaba que va a tomar la decisión de ver a paso a paso el exorcizado Ya me comentó usted que ahorita lo puede liberar pero va a tomar una gran decisión esta vez Si Cristian porque esto es muy difícil Y el monaguillo, ahí que vemos que trae en las manos monaguillo Agua bendita Pues sirve para echarle al exorcizado Pues si quiere vamos a verlo Martín Baca Vamos Cristian, de hecho el muchacho queda raro Tiene, me lo trajeron a mí, toco un perro De hecho le tenían que dar comida con carne, así con algo, olor a humano Le he hecho sangre de animales para que se mantenga el muchacho Y no se muere Cristian Me comenta que lo tiene encadenado también Martín Baca No se puede salir a encontrar en cualquier momento, pero... ¿Cómo estás? A ver monaguillo ¿Tienes hambre? ¿Y qué podemos ver del...? Este es el primer, me comentaba que es... Que así inician ¿Cómo puedes ver Cristian? El muchacho está así porque se muerde solo A ver Hombre, el Héctor se lo está comiendo ya prácticamente todo ¿Y por qué lo vemos así como de color la cara a Martín Baca? Porque ya se está pudriendo Cristian Y tenemos que hacer algo inmediatamente Y nadie lo puede liberar Ahí lo comió un chingo de burgos a la señora y... Y pues esto para mí es algo... Que ya tiene mucho tiempo que no lo hacía, pero... Pues lo quiero ayudar Cristian Me da lástima el muchacho ¿Y qué prosigue Martín Baca? Pues sigue, esto es de monaguillo Monaguillo, por sí de echarle la agua Por favor Pues es que ahí apenas está empezando el muchacho A hacer exorcizado a Martín Baca Sí, para poder dejar de comer Lo tenemos que tener tranquilizado Cristian Mire, se pega en la cabeza solo Martín Baca La carne No, no, espéreme, espéreme Le voy a echar un poco más de agua bendita Porque no me siento muy seguro Échasela pues Arde Arde O sea que esto es así comienzan Martín Sí, míralo Tiene hambre El maldito este El maldito el muchacho Come, come ¿Qué es lo que 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 ¡Come! ¡Come, animal! Así son cuando inician esto, Martín, para acá. Mire, mire, Martín, para acá. ¡Vamos! ¡Cúbrelo! ¿Por qué se le cubre, Martín, para acá? Para que no nos pueda hacer algo de daño, Cristian. Porque a veces se me echa hasta encima. Le voy a echar más agua, bendita. Le voy a echar más. Desde el lado. Pásame el bastón, tú. Pásame el bastón. Me voy, me voy, me voy. ¿No te da miedo, Cristian? Sí, Martín. Estoy muy asustado, Martín, para acá. Pero como están ustedes aquí, me siento un poco... Y quiero hacer miedo que se te pueda salir del contrario en cualquier momento, muchacho. Mire, Martín, va. Mire, Martín, va acá. Así son los exorcismos, Martín, va acá. Para atrás, Cristian, por favor. Es la primera etapa de cuando alguien está haciendo algo muy raro, Cristian. Luego va a empezar a hablar en idiomas donde le van a empezar a meter. Su alma ahorita está entre más allá y entre el cielo y hace contacto con la humanidad. Mira, ¿dónde está Cristian? Hola. Sí, ya no hay. Mire, Martín, va acá. Se le queda viendo muy raro. ¿Ay, qué está pasando, Martín? Muchos, como su cuerpo todavía no define y su alma está perdida en el mismo, Cristian, todos los muertos y las animas se le empiezan a contribuir a su persona y empieza a abrir una puerta donde todos pueden acceder a su alma y a su cuerpo cuando quieran. Aquí se procede, Cristian. Mire, Martín, va acá. Cálmate, güey. ¿Sabes qué quieres? Pinche maldito demonio perro. A ver, moradillo. Martín, va acá. Voy a proceder a echarle un poco más de agua. Ándale, sin miedo. Tú estás bien. Gracias. Esto no es un pinche fuego, muchachos. Tú también te vean cómo te encanta meterte en cosas oscuras. Esto me enseñaron en leche, ya, Martín, va acá. A mí no me importa en cuál pinche iglesia te enseñaron. A ver, ándale. Échale. Mire, pero no le hace nada, Martín, man. No, Cristian. Este muchacho apenas empieza porque si hubiera venido un monaguillo de alto rango también hay diferencia, Cristian. No tengas miedo, hijo. Aguas, Martín, va acá. Le quiere agarrar el pie. ¿Qué traes, güey? Es que no, Cristian. Es que como... Entran y salen demonios al estar cada dos minutos, dos minutos. No. Gira, monaguillo, como... Achis. Pedimos suplicantes y su príncipe celestial, Milicia, lanza al infierno con el devido correr A Satanás y a todos los malignos espíritus que aún dan dispersos por el mundo para la perdición de las almas Amén Ese es el primer rezo, Cristian Ahora, continuaré con el otro, Cristian Santísimo Ay, Cristian, esto me está dando un poco de miedo, Cristian Yo también, ¿cómo te sientes, don Aguilla? Estoy muy nervioso Muy nervioso, me siento muy nervioso sobre esto Continuaré, Cristian Santísimo Confesor del Señor Padre y el Jefe De los múltiples Intercedad Por nuestra santidad Por nuestra salud Del alma, cuerpo, mente Destierres a esta bestia de esta vida Nuestra casa Erijas de las malas lenguas Y le hechicería Pídele al Señor En mente nuestras Ansiedades espirituales Que se está quedando Y confortables En el nombre del Señor Lucifer Amén ¿Qué procedió, Martín? Acá ya quedó Aquí lo Lo resenteé un poco Que se viniera, Cristian Prácticamente, muchacho, todavía no anda bien Me gustaría invitarte a que sigas Viendo Y me interesa mucho Que la gente vea todo lo que hago Para ayudar a la gente Yo no cobro ni un peso, Cristian Ayudo a la gente porque me nace Pero esto es fuera de otro mundo Ay, ¿qué va a hacer? Lo van a tapar ahí Sí, Cristian Para que pueda dormir Y como te digo Hay que esperar unos días Y puedes venir mañana A ver cómo se desarrolla Esto va a empeorar, Cristian Esto se espera Es el principio del fin de todo Ay, ¿qué va a hacer, monaguillo? Le tengo que echar más agua Mendita para que No pueda despertar en un buen rato ¡Duérmete! Duerme Consuelo el sueño solo esta noche Mire, Martín, va acá Duérmelo Muchacho En las tinieblas de más allá Yo le pido permiso al Señor Padre Gloroso del Espíritu Infierno Que destierre solo un momento Y por esta noche Para que duerma Le pongo el cráneo Del Señor Que interviene todo Y pido que duermas Solo esta noche Duerme Duerme Duerme, muchacho Cristian Por si gustas Venir en una semana Para ver Para que Ando muy nervioso, Cristian Disculpame No, me va a pasar un riesgo Yo sé que Soy el mejor brujo De la marca lagunera Lo entiendo, pero Es algo muy fuerte Y cualquier brujo O cualquier pinche brujo O cualquiera que haga brujo Que ya sabía que esto No es un pinche juego Yo te invito en una semana Para que vea la evolución Del muchacho Y para que Pues no sé cuánto pueda durar Cristian Tengo fe Muy pronto Pero por el momento Va a ser todo Lo que vas a ver Pues nos retiramos Martín Algo que tenga que agregar Cristian Si esto llega A dos mil compartidas Te voy a dejar ver Por primera vez A ti y a la gente Cómo el muchacho Está evolucionando Depende de ellos Ver al muchacho En buenas condiciones Y no pues Lamentablemente No te voy a dejar verlo Pues nos retiramos Martín Vaca Muchas gracias muchacho No te voy a dejar verlo No te voy a dejar verlo